Hola a todos, soy Barry de Norcustom Hoy vamos a hacer la vuelta al buciero Y por primera vez creo que lo puedo decir O sea, hoy he quedado con Chelín Para dar la vuelta, con mi bebé José Luis Y es el tío más puntual del planeta ¿Vale? O sea, es un tío Súper puntual, ¿vale? Bueno, pues he quedado a las 10, son las 10 y un minuto Y no está Así que lo dejo aquí reflejado Por primera puñetera vez No soy yo Y eso que yo también soy un tío muy puntual El que llega tarde, pero es que lo de José Luis es algo extremo Así que nada, esto no lo sabe Luego lo pondré en el vídeo, que luego lo verá Y me pegará el toque Pero bueno, esto ya a ver si se aparca Empezamos a subir para arriba de la ruta Y podemos hacer algo ameno Se me ha olvidado el collar de colgar la cámara Así que grabaré parte del vídeo Con la movida esta del Ipsmug Pues lo haré a mano Pero bueno, también son dos horas de ruta Entonces no puedo grabar todo el rato con ello Porque la cámara no lo aguantaría Así que bueno, intentaré coger las mejores partes y ya está Lo que vamos a hacer es La vuelta al buciero Así que nada, voy a esperar a Chelín Que viene tarde Me ha dicho que va a tener trurrón Nada, que trurrón no va a traer Me ha dicho de coña Alguien me dice ¿Qué te llevo trurrón? Digo, joder tío, lleva algo para mojar, ¿no? Entonces no sé si traerá o no Yo me he traído unas galletillas Así que... Mira, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahora nos vemos Ah, mira, pues lo enseño aquí Venga A ver, la que vamos a hacer es La azul Todo el reborde este de aquí Esa es la que vamos a hacer A ver qué es lo que nos lleva Y a ver qué tal Nada, no vais a ver a José Luis Porque no quiere salir a la cámara Y tampoco quiere voz de no Que es un rancio Así que... Grabaré un poco para adelante ahora La cuesta esta Igual no quiere salir Porque yo estoy echando el bofe Al no lo escucho Tampoco te escucho respirar muy fuerte Pero yo estoy echando el bofe ya Y... Haremos una paradilla En el faro del caballo Sin bajar Porque lo haremos otro día Pero para que veáis Un poquito Que es llegar hasta allí Porque yo me encuentro muchas veces Las semanas pasadas me he encontrado Por ejemplo A gente en Berria En Berria Que te viene y te dice Hola, buenos días Me ha pasado el otro día, eh Mira, que te he cogido el avión En tres horas Pero... ¿Para ir al faro del caballo? Dices... A ver, amigo Hay una cosa que se llama Google Pero bueno O sea Estás en otra punta Si tienes que coger un avión En tres horas Lo tienes un poco complicado Porque la gente se piensa Que aparca el coche Anda a cuatro metros Y ve el faro del caballo Y de eso nada Entonces bueno Así lo veis un poquito también Y otro día Haremos el faro del caballo Y otro La cruz Así que bueno Voy a dejarlo ahora Y hago la subida esta Para que veáis un poquito Cómo es el ascenso Y qué es lo que hay Vale, bueno Hemos llegado ahora ya A cuatro caminos Y os voy a explicar un poquito Cuatro caminos Por aquí detrás Nos iríamos De vuelta a Santoña ¿Vale? Si nos vamos por aquí Hacemos la media vuelta O también La subida A la cruz Eso es Si tiramos Para ahí delante Hacemos la vuelta completa Que es la que vamos a hacer Y nos lleva al faro del pescador Esa sería la línea azul Que hemos visto antes Y si vamos por aquí Que es donde vamos a ir ahora Vamos al faro del caballo Que no vamos a bajar hasta abajo Pero sí vamos a enseñar La batería del águila Que es una batería Que os va a gustar Y otro día Haremos faro del caballo Fijaros que aquí está la señal Que no me había fijado Que pone Faro del caballo 763 escaleras Fijaros un poco Como es el suelo Porque aquí hay gente Que viene en zapatitos Que yo me los encuentro Por ahí en Berria Cuando nos preguntan Entonces tenedlo en cuenta Vamos a bajar ahora Para aquí abajo Os enseño la batería Y damos la vuelta Para que lo veáis Y otro día Subiremos a la cruz Vuelta la cámara Para acá Y veis Ahí abajo Que lo pondré en fotos Porque se verá bien En pequeñito en la cámara El faro del caballo Las 700 y pico escaleras Van desde aquí arriba Hasta allá abajo Antiguamente había una cuerda También para tirarte al agua Y demás Que yo creo que eso ya Está liquidado completamente Pero esto Es para otro vídeo Que hagamos Subiendo y bajando Las escaleras Para que lo veáis Aquí las vistas Pues son Espectaculares Así que nada Vamos a seguir con la vuelta Y haremos un inciso Ahora también Otra vez en cuatro caminos Para explicaros otra cosita Y luego tiraremos A dar la vuelta Bueno Pues hemos vuelto A cuatro caminos Y el inciso Bueno, dos incisos voy a hacer El primero es que ahí No está la batería del águila Sino la de San Felipe San Felipe era, ¿no? San Felipe Y si vamos para acá Donde nos marcaba Las culminaciones Del buciero Nosotros tiraríamos recto Y llegamos a una zona Que son cinco caminos Y ese Uno de los cinco caminos Es el que nos llevaría A las culminaciones Pero Según mi colega No sería El sitio Mejor para subir Pero bueno Como vamos a subir un día a la cruz Lo explicaremos Lo que es importante Cuando vengáis a un sitio de estos Es fijaros en las marquitas Los colores que hay Por si os perdéis Porque Por aquí es muy Muy fácil perderte Estos son caminos ya marcados Pero una vez que te metes por dentro Es muy fácil perderte Y hombre Pues a poder ser Que no os pase Bueno Vamos a seguir ahora Hasta El Faro del Pescador Y luego pasaremos también Por donde Por Berria Veremos un poco de Berria Y veréis también un poco de la cárcel Que el día que subamos a la cruz Tengo unas fotos espectaculares Os lo enseñaré mejor Porque al final Con esta cámara Pues tampoco se va a poder bien Pero para el que le interese Tenéis un documental también Que está Es muy viejo Pero os lo recomiendo Para quien le guste en la cárcel Es del buciero Lo tenéis en O sea el buciero Del Duos Lo tenéis en En el Youtube Y os recomiendo Que lo veáis Porque mola angudazo Así que bueno Eso lo enseñaremos En otro vídeo Vamos a seguir ahora Con la ruta Y os enseñaremos Y os enseñaremos la parte final Bueno Voy a grabar aquí Un poco así también Para que veáis Que aquí Tampoco se pueden ir Zapatitos Que bueno Yo esto también Lo he hecho un millón de veces Y esta vuelta Esto también lo hice con la bici Pero Con ella cargando en brazos Esta parte Para el que le quiera ver El que lo quiera ver Ya te digo En el canal Tira para atrás Que lo de North Custom Empezó primero Con Con las bicis Y con las cosas Frikis Y lo echáis un vistazo Ahora Voy a Grabar en la parte de abajo Un poquito Del faro pescador Que ya desde aquí Se empieza a ver Bueno Estamos ya Al final del camino Allá abajo Estaría El faro pescador Y ahora vais a ver Este cambio Con los acantilados Y tal Que es muy bonito Luego ya es Andar por una carretera Que está cortada O sea Tenerlo en cuenta Para la gente Que se os ocurra La de Voy a ir hasta aquí en coche Que eso también Lo ves mucho Y Luego está lo de la cárcel Y la playa Que otro día Hacemos también Lo que es la ruta De Berria Aquí estaría el faro Nada que está guapo A ver si encuentro Un vídeo que tengo Y unas fotos Que tengo con el dron Para que podáis ver Todo esto Porque es bonito La verdad que Mola un huevo Así que Voy a bajar ahora Para abajo Y retomamos un vídeo En el que nos veamos Cara a cara Llegando a A Berria A la parte de arriba La playa La verdad que Esta zona Es preciosa De ver Este cambio Bueno Bueno Hemos terminado la ruta Y os voy a enseñar Algo un poco loco Para que veáis Os voy a bajar Un poco más Porque desde aquí Os va a gustar Mirad Aquí La cárcel Aquí El cementerio Ahí El camping Y aquí Debajo Para hacer barbacoas Y luego La playa La cárcel Ya la veréis mejor El día que subamos A la A la cruz Porque Desde arriba Se ve muchísimo mejor Evidentemente Y nada Pues espero que os haya gustado La ruta que hemos hecho Ahora vamos a ir ya Por Por el pueblo Bueno Nos falta un cachillo Para llegar al pueblo Pero bueno Ahora es un poco irrelevante Enseñaros esta parte Gracias por ver el vídeo Conseguir este Este apoyo De estas rutas Que estamos haciendo Poco a poco Y Tengo un montón De ellas pensadas Para hacer Tengo con mi hermano También para hacer Los ojos del diablo Y Bueno Hay un montón de ellas Para hacer Así que Oye Pues seguid viéndolos Mi intención es que lleguemos Al punto en el que Tenga varias rutas de hachas Y poder subir Pues los lunes Los miércoles Y los viernes O los lunes Y los miércoles Lo que es Poner una hora específica Para poderla subir de golpe Pero bueno Darme un poco de margen Para poderlo hacer bien Que por ahora Llevamos buen ritmo Y poderla subir Todas Todas de continuo Sebanalmente En una hora Vale Venga chicos Gracias por seguirme Y nos vemos